Desde este lugar producimos el material vegetal, procesamos abonos orgánicos suficientes para que la semilla se desarrolle hasta convertirse en una plántula con el tiempo necesario para su siembra. A su vez tenemos como proyección durante el 2023 sembrar alrededor de 20.000 plántulas en la puerta de la Amazonía colombiana. De esta manera el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 1 contribuye a la reforestación y cuidado del medio ambiente en el departamento del Caquetá.